Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? En el video de hoy les voy a mostrar cómo instalar la Gcam en el Xiaomi Mio Cholite. Lo primero es que para realizar esto, su móvil tiene que tener tres cosas. El primero es que tiene que tener el bootloader desbloqueado. Yo tengo el Mio desbloqueado, de hecho le tengo otra ROM que es la MIUI. EU 9.9.3 basado en MIUI 10.5. También tienen que tener el recovery TURP, yo lo tengo aquí también. Tienen que tener el móvil roteado, yo lo tengo con el Magisk. Como pueden ver aquí tengo todo y en el rootchecker también pueden ver que sí está roteado. Entonces, tienen que realizar esas tres cosas para poder instalar la Gcam. Si no saben cómo hacerlo, en internet hay muchísimos tutoriales cómo poder realizar esto. Si necesitan alguna consulta, también estoy aquí. Pero esas tres cosas son sencillas. Lo único que podría tomar mucho tiempo sería lo de desbloquear el bootloader. Y no porque sea difícil, sino porque Xiaomi no te deja desbloquear el bootloader de tu móvil. A menos que haya pasado una determinada cantidad de tiempo. Otra cosa es que no me hago responsable de cualquier daño que ustedes le hagan a su móvil al seguir los pasos de este video. Pero naturalmente no debería causarles ningún error. Y en caso de que lo haga, tal vez sería de software y se resolvería muy fácil solamente flasheando la ROM otra vez. Pero de todos modos no me hago responsable de lo que pueda suceder. Hay muchos móviles de Xiaomi en los que no es necesario realizar esto. O sea, simplemente hay que instalar la APK de la Gcam y ya funciona perfectamente. El inconveniente con este Xiaomi Mutual Lite es que por alguna razón Xiaomi no quiso activarle el API. Que es la cámara 2 API, que es la que tiene que estar activada para que la Gcam se pueda utilizar. Entonces como hay que hacer esto, pues para poder activarla, esa API, hay que realizar toda esta serie de pasos. Lo que es el root, el desbloqueo, el recovery y todo eso. Otra cosa es que al no estar activada por defecto esta API, cuando uno la activa puede que puedan surgir una serie de errores al utilizar la Gcam. Que también es otra cosa que vamos a resolver aquí. Las herramientas que yo voy a utilizar para poder realizar esto las voy a dejar en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es vamos a proceder a activar esta API. Para esto tenemos que ir al Magic Manager. Luego vamos a la sección donde dice Módulos. Tenemos que buscar el API donde lo descargamos. Yo lo tengo en descargas. Aquí la tengo. Le damos, seleccionamos, ok. Y aquí bueno ven que ya se hizo. Entonces tenemos que iniciar el móvil. Ya está iniciado. Ahora vamos a proceder con instalar la APK de la Gcam. Yo descargué unas cuantas para ver cuál es la más compatible con mi móvil. Pero vamos a probar primero con esta. Ya está instalada. Vamos a abrirla a ver qué tal. Como pueden ver, no creo que esta funcione. Bueno, funciona la cera. La retrato no funciona. Panorama se cierra. Y cuando tiene una foto no se guarda. Bueno chicos, esta no funcionó. Así que vamos a probar con otra. Vamos a desinstalarla. Vamos a probar con otra que descargué. Ok. Bueno, esta no se ejecuta. Tampoco funciona. Vamos a probar con esta última. Si no, voy a tener que descargar más APKs para probar. Pero como les dije, es un proceso un tanto tedioso. Hasta que uno pueda encontrar la que funcione. Ay, se rey. También es porque tengo ahora el último Mewi, el más actualizado. Y puede que eso haya producido un cambio de software de alguna manera. Y las que antes eran compatibles para la Mutualite, ahora ya no lo son. Por lo menos en el mío. No funcionan. No, estas no funcionan. Déjenme instalar otras APKs para probarlas. Bueno, chicos, luego de un buen rato probando APKs, encontré una que es la que tiene menos errores. O por lo menos hasta ahora no le he visto ninguno. Que es una que es para la Hermino 7. Ahora, estoy haciendo un botón. Ahora, lo que si note es que el error común, que es que la cámara frontal no funciona. Entonces, quiero ver si con esta APK funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el Fix. Que les mostré ahorita Que está abajo en la descripción del video El link para que lo descarguen Entonces para instalarlo tenemos que hacer igual que con la API Vamos a Magic Manager Abrimos módulos Aquí tenemos el módulo que instalamos ahorita Entonces vamos a donde está el fix Aquí Ya aquí entonces volvemos y reiniciamos Ya lo hemos reiniciado Entonces vamos a ver si A ver si está aquí en módulos Pues si aparece Entonces vamos a ver si funciona Abrimos la Gcam La trasera funciona bien Entonces abrimos la frontal Y si funciona perfectamente No les vamos a mirar porque estoy horrible Pero Si la foto se guarda igual todo bien Tenemos cámara Retrato Panorama Lens Bueno Panorama solo funciona con la cámara trasera Obviamente Entonces Tenemos las otras Que son El night sight El modo visión noche También tenemos También tenemos Photobooth Si también funciona perfectamente Y pues Como ahora mismo En el video no les puedo mostrar todo Todas las funciones Ya ustedes más o menos Deben conocerla Ya como pueden ver Todo funciona perfecto De todos modos Les voy a dejar el link De Todo el conjunto de APKs Que se pueden Ustedes pueden probar Porque Supongo que Tal vez a ustedes no les funcione Aunque tengan un video en show live Puede que sí Porque Mientras yo estaba probando Con diferentes APKs Probé con algunas Que supuestamente servían Con este móvil Y a mi no me funcionaron O sea Me funcionaban algunas cosas Pero otras no Espero que a ustedes Si les funcione Este que probé Que es un Redmi Note 7 También les voy a dejar El link abajo En la descripción Para que no tengan que buscarlo En ajustes Ustedes pueden Configurar algunas de las cosas Hay muchas Muchas opciones Ustedes También pueden Revisar Aquí está La resolución De las fotos De la cámara trasera Y de la cámara frontal Y todo eso Espero que les haya gustado El video Cualquier duda Que tengan Me pueden Preguntar En los comentarios Y esto fue todo chicos Hasta el próximo video Bye Bueno chicos Como no todos Colores de rosas Justamente cuando Termine De grabar el video Me di cuenta De un error Y es que cuando Justamente Luego de Activar el módulo Que hace la cámara frontal De la Gcam Me di cuenta Que cuando activo eso Pues la cámara frontal De el móvil Que el que viene Con MIUI Pues no funciona Se frisa Intento abrirlo Pongo Y si tiro una foto Pues se frisa Eso solo sucede Con las fotos Porque con los videos Funciona bien Ese problema Ocurre con las fotos Y en modo retrato Y bueno pues La única solución Que les puedo dar Una solución rápida Hasta el momento Es que cuando Ustedes quieran utilizar Si por alguna razón Ustedes quieren tirar Una foto con esta cámara Y no con la Gcam O sea una foto Con la cámara frontal Porque la Cámara trasera Funciona bien Sin ningún problema Pues cuando quieran Utilizar esta Con la cámara frontal Tirar fotos Pues simplemente Lo que va en El Magist Manager Entonces donde está La sección de módulos Ustedes simplemente Van a módulos Y desactivan El Fix De la Gcam Entonces cuando La desactivan Pues el móvil Se reinicia Y ya La cámara frontal Activa Funciona perfectamente Aquí dice Va a desactivarse Cuando la reiniciemos Entonces Cuando la reiniciamos Entonces Ya la cámara Va a funcionar Normal Y luego Si quieren seguir Utilizando la cámara frontal De la Gcam Pues hacen el mismo Procedimiento Ya tengo aquí El móvil Reiniciado Con el Fix Desactivado Entonces Como pueden ver Ya la cámara Frontal Funciona normal Sin ningún problema No se frisa Entonces Ya saben Entonces En caso de que quieran Utilizar la cámara frontal De la Gcam Pues simplemente Van a Magist Manager Van a la sección De módulos Vuelven Activan El Fix Y pues reinician El móvil Entonces Cuando lo reinicien Ya la Gcam En la cámara frontal Va a funcionar Bueno Espero que Les haya resuelto Su problema En caso De que yo Encuentre Una solución Más óptima Pues se lo dejaré saber Pero hasta el momento Esa es la solución Rápida Que encontré Bye chicos Más óptima Chau